¿Qué es la reforma educativa? El presidente Enrique Peña Nieto tiene un aliado para sacar adelante la reforma educativa hasta sus últimas consecuencias. El titular de la SEP llamó a todos los actores inmersos en este proceso a transformar en oportunidades los retos de este mecanismo, porque México, puntualizó, solo puede cambiar por la vía de la educación. También recorrieron el laboratorio de la hidráulica de la Daya, donde conocieron el modelo físico de la derivadora sabanita en el río de la sierra, construido con el contexto de las obras de protección contra inundaciones.